Mira los campos como florecen, porque me amate su alma, Dios es quien cuida, cuidará Y como nos gozamos, vamos ahí Mira las aves de los cielos, que no trabajan, no cosechan, ni gilan Sin embargo nuestro padre en la edad de comer, nosotros valemos mucho más que las aves, amén Ahora vamos con la manito arriba, vamos como abecita volando, ahora vamos, vamos, vamos La manito arriba, eso va, la va, la va, la va, la va, la va, la va Y donde están los cielos de la iglesia clínica celestial, de Gloria Grande, ahí está la iglesia Mira las aves como altas, mira los campos como florecen, porque me amate Dios es quien cuida, cuidará Mira las aves como altas, mira los campos como florecen, porque me amate Dios es quien cuida, cuidará Y Jesucristo es el buen pastor, quien no descuida de sus ovejas Cuando se pierde con nadie, Él da su vida porque lo sabe No sé si le puedes dar un abrazo al que está a tu lado Vamos y dile cantando Hermano mío, nunca desmayo, busca primero el reino de Dios Sigue alabando con mucho gusto, a Jesucristo dueño de todo Unita más Hermano mío, nunca desmayo, busca primero el reino de Dios Sigue alabando con mucho gusto, a Jesucristo dueño de todo Y esa palma, vamos, vamos, arriba que suene, vamos Y que suene la palvida para Cristo que suene Y que suene la palvida para Cristo que suene Y esas palmas Y esas palmas Y esas palmas 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 y palmas para Cristo Palmas y palmas Palmas y palmas para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Palabale Hermano mío, nunca desmayo, busca primero el reino de Dios Sigue alabando con mucho gusto, a Jesucristo dueño de todo A ver ustedes Hermano mío, nunca desmayo, busca primero el reino de Dios Sigue alabando con mucho gusto, a Jesucristo dueño de todo Eso es congozo Vamos, vamos, vamos Danzando, danzando, danzando para Cristo Danzando, danzando, lanzando para Cristo Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría ¿A dónde están mis hermanos Cerro de Pascu? ¿A dónde están mis hermanos Cerro de Pascu? Ahí están como seriosas cerro A ver vamos Danzando, danzando, danzando para Cristo Danzando, danzando, danzando para Cristo, con gozo y alegría Con gozo y alegría, con gozo y alegría Me alabamos Dios de los cielos, porque tu fidelidad y tu amor es para siempre Alegremente estoy cantando, alegremente estoy danzando Porque el Señor ya me ha salvado, porque el Señor ya me ha perdonado Alegremente estoy cantando, alegremente estoy danzando Porque el Señor ya me ha salvado, porque el Señor ya me ha perdonado Y dile, lleno de gozo estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha salvado, porque el Señor ya me ha perdonado Y todos arriba Danza, danza Vamos Así danzaba Ciervo también Y danza, danza Así danzaba Ciervo también Y danza, danza Arriba Así danzaba Ciervo también Y danza, danza Así danzaba Ciervo también Y esa vueltecita Vamos, vamos Vamos Y esa vueltecita para Cristo Vamos Y una vueltecita para Cristo Y otra vueltecita para Cristo Y una vueltecita para Cristo Hey ¿Dónde están mis hermanos de Huancayo? A ver, ¿dónde está Huancayo? Ahí está Huancayo Se goza Huancayo Y los de Lima, perdón, todos los de Lima Ahí está Lima Gloria Grande Ahí está ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Y a su nombre le damos Y a su nombre le damos ¡Vamos! Alegremente estoy cantando Alegremente estoy danzando Porque el Señor ya me ha salvado Porque el Señor ya me ha perdonado A ver, los redimidos cantamos hoy Alegremente estoy cantando Alegremente estoy danzando Porque el Señor ya me ha salvado Porque el Señor ya me ha perdonado Y todo Y en lo de gozo estoy cantando Y en lo de gozo estoy cantando Y en lo de gozo estoy cantando Porque el Señor ya me ha salvado Y el Señor ya me perdona Y todos arriba ¡Vamos! ¡Danza, danza! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las palmitas, arriba! ¡Arriba las palmitas, arriba! ¡Vamos! ¡Alábale, ya adórale, alábale, ya adórale, alábale, ya adórale! Porque su presencia está aquí Lo sientes allí Sientes como te toca Sientes como te milita Si el Espíritu santo que está aquí ¿Cuándo dicen? ¡A ver! ¡Danza, danza como David! Así danzaba el siervo David ¡Danza, danza como David! Así danzaba el siervo David A ver, queremos escuchar ¡Danza, danza! ¡Vamos! ¡Alábale, vamos! ¡Danza como el rey David! ¡Delete en su presencia! Porque hay libertad en su presencia Y ya no hay tristeza Las ataduras se fueron, amén Ya no hay esclavitud Ya no hay cadena Somos libres ¿Dónde están los libres en esta noche? ¡Los libres!